Para todas las carmelitas, vaya más que la baile no digas, ¡buenelo! Un día que se fue la luz, y que no tenía venita, al momento me atrás tren, a buscar a Carmelita Un día que se fue la luz, y que no tenía venita, al momento me atrás tren, a buscar a Carmelita Un día que se fue la luz, y que no tenía venita, a buscar a Carmelita Ella me decía que no, y yo le decía que sí, ella me decía que no, y yo le decía que sí Yo quería darle mi amor, y ella se quería dormir Después que la convencí, la noté muy diferente La cara tenía arrugada, y en la boca ningún diente Después que la convencí, la noté muy diferente La cara tenía arrugada, y en la boca ningún diente Cuando regresó la luz, así se morían de risa La mujer que yo besaba, de Carmelita, abuelita La mujer que yo besaba, de Carmelita, abuelita Uy 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 Desde entonces cuando salgo, siempre con mi lamparita Así si se va la luz, yo le alumno a la penita Después entonces cuando salgo, siempre con mi lamparita Así si se va la luz, yo le alumno a Carmelita Pero tengo un problema, que me busca la viejita Y me dice corazón, apaga esa lamparita Y me dice corazón, apaga esa lamparita Y me dice corazón, apaga esa lamparita Y de entonces cuando le company, siempre con mi lamparita Porque, ese tipo Me dice corazón Si o que Si o que